Hola, bienvenidos a Uncomo. En el vídeo de hoy os enseño cómo decorar una tarta con fondant en forma de corazón para San Valentín, ahora que vienen estas fechas. Ya veréis que he puesto una decoración muy sencilla, simplemente unas rosas y unas tiras entrelazadas por al lado, para que lo podáis hacer en casa fácilmente y sin ningún problema. Aquí tenéis el vídeo. Para cubrir una tarta con fondant lo primero que haremos será extender nuestro fondant. Tendremos que tener la tarta cubierta con algún frosting o un ganache y sobre todo tiene que estar duro. Yo lo he tenido roto en la nevera para que el ganache endureciera y así es mucho mejor y mucho más fácil poner el fondant encima y todo. Empezaremos extendiendo bien el fondant. No nos tiene que quedar ni muy fino ni muy gordo porque si es muy fino se nos agritará cuando lo pongamos por encima de la tarta. Pero tampoco hace falta que nos quede muy gordo. Una vez ya tengamos la masa extendida ya podemos pasar a ponerla encima de la tarta. Cogemos nuestra tarta. Cogemos nuestro fondant. Y lo extendemos por encima. Con mucho cuidado. Este es un poco que quede bien liso por arriba. Y yo utilizo una plancha para disar el fondant. Si no tenéis una como esta podéis utilizar algo que se le parezca. Siempre y cuando sea liso y no se pegue. Ya veis que esto no se pega. Es especial para fondant. Pero bueno, ya os digo que si no tenéis podéis utilizar algo parecido. No sé si no tiene por qué ser exactamente igual. Y cuando esté un poco listo lo que vamos a hacer es con nuestro dedo ir bajando el fondant. Siempre estiráis el fondant y vais bajando. Y una vez ya tengamos toda la tarta bien cubierta y el fondant bien alisado vamos a recortar lo que es sobrante, lo que nos sobra. No hace falta que lo cortéis muy a ras. Yo siempre dejo un poquito por si acaso se me rompe o algo que tenga un poquito de fondant para poder trabajar con él. Retiramos todo el fondant. Y esto lo podemos guardar para otro día. No hace falta que lo tiréis. Si no se ha ensuciado de tarta ni nada, lo podéis guardar. Porque es una lástima tirar tanto fondant. Y ahora vamos a ir alisando por los lados. Una vez ya tengamos toda la tarta alisada, ya podemos pasar a decorarla. Yo lo que voy a hacer será ponerle alrededor de la tarta dos tiras entrelazadas para tapar lo que es toda la parte de abajo de la tarta. Estas tiras las he hecho con dos tiras de fondant, una roja y otra blanca. Y es muy fácil. Para que veáis cómo se hace simplemente cogeis las dos puntas y vais pasando una por encima de la otra. Cogeis una tira, la ponéis alrededor. Y si queréis la podéis pegar un poquito con agua. Lo que son las puntas, ponéis un poquito de agua y lo pegáis. Y un poquito por arriba. Y yo ahora lo que voy a hacer será ponerle aquí, para decorar un poquito más, unas rosas que he hecho con fondant. Si queréis ver cómo se hace, tenéis un vídeo de cómo hacer rosas con fondant. También he hecho dos hojas de fondant y también se las voy a poner aquí. Y esta se la voy a poner atrás para tapar lo que son, lo que es la parte de atrás de las rosas. Ponéis un poquito de agua, cuando ya las tengáis colocadas como queréis. Y ya está. Ya tendríamos nuestra tarta de Samaentien decorada con fondant. Una decoración, ya veis que apenas tiene nada, que es muy fácil. Solamente le hemos puesto tres rosas y las tías entrelazadas por al lado para que sea muy fácil hacerlo en casa. Espero que os haya gustado, que lo probéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!